¿Estoy en vivo? Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro imágenes acá, les monetizan. Para no tener problemas, yo no les muestro y ustedes lo ven allá. Comenzamos con la parte 1. Ignacia era llamada la nacha prohibida cuando era joven. Bueno, les cuento. Ignacia recuerda junto a su madre que ella la regañaba cuando era más joven por bailar. También porque la madre no estaba muy de acuerdo con que ella bailara y ahora por eso justamente Ignacia en la época actual no estaba de acuerdo con que la hija baile porque la hija se dedica a hacer TikTok pero está más concentrada en el tema del TikTok que en el tema del estudio. Entonces la madre, o sea Ignacia, le llama la atención a la hija que se llama Yedi para que estudie pero la madre no tiene ni idea de que Yedi en realidad tiene un canal de YouTube y que está generando ingresos con eso. O sea, con esos videos donde ella coloca anuncios y aparte que también lo hace en otras redes sociales tipo TikTok y otras plataformas. Cuando Yedi empieza a trabajar de esto, ella empieza a generar ingresos y también recibe una placa de YouTube pero la madre no está para nada enterada de esto ya que la madre no está de acuerdo con el tema del baile por culpa de la abuela Yedi que fue la que le metió idea a su madre cuando era más joven en las épocas de antes. Bueno, el tema es el siguiente. Ignacia está en el trabajo y está hablando con un chabón que se llama Enrique y ¿qué pasa? Ignacia tiene los ahorros de toda la vida y quiere comprarse una casa nueva. Entonces Enrique le ofrece una casa. Le dice, che, yo soy una zona linda que supuestamente hay una casa linda para ella y claro, Ignacia confía en Enrique pensando que Enrique le va a ayudar a conseguir una buena casa pero va a terminar siendo estafada por este señor porque este señor es un estafador pero Ignacia no lo sabe. Entonces va a perder los ahorros de toda su vida y va a tener muchos problemas. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse en la parte 2. Se los cuento en el próximo video.